Hoy os voy a hablar de mi perfil favorito para cámaras Sony Alpha Os voy a enseñar además cómo lo configuro para no tener que perder tiempo corrigiendo el color y mantener un buen rango dinámico Así que muy atentos porque empezamos Pues a ver, tecnomaniacos Para el que no lo sepa, un perfil de imagen es una función que tenemos en las cámaras Sony y que nos permite cambiar algunos parámetros, algunos ajustes de nuestra imagen Normalmente los asociamos a vídeo y nos permiten adaptar parámetros como el nivel de negro, el gamma o el espacio de color para sacar todo el provecho posible de nuestra cámara en cada situación Aquí en Tecnomad ya hemos hablado un montón de veces de lo útiles que son los perfiles de imagen para grabar vídeo Así que déjame abajo en los comentarios cuál es el perfil o cuáles son los que más utilizas porque yo así puedo traerte más contenido sobre esto para que saques el máximo partido de tu cámara y para eso también imprescindible que le des ahí abajo al botón de suscribirte y no te pierdes ningún vídeo Bueno, vamos con los perfiles de imagen Tenemos los clásicos S-Log 2 y S-Log 3 Los perfiles de gamma que nos ofrecen el máximo rango dinámico posible en nuestra cámara Sony Alpha Son perfiles muy lisos, lo que estamos haciendo es sobreexponer las altas luces para aprovechar al máximo las sombras El S-Log es un perfil que ya requiere cierta experiencia porque tienes que saber exponer correctamente Tenemos ISO mínimo de 800 y además hay que saber corregir el color Aquí en el canal ya hemos enseñado cómo se corrige Puedes aplicar también las luz que te dejaré abajo en la descripción Pero además es que los perfiles S-Log no valen para todo tipo de situaciones Para grabar vídeo en condiciones de poca luz no son recomendables y para la cámara lenta tampoco porque nos van a generar mucho ruido Luego tenemos también perfiles muy usados como son el Cine 2 y el Cine 4 que no tienen tanto rango dinámico como el S-Log y nos dan algo de juego para corregir el color porque también son bastante lisos Son mejores para usarlos en condiciones de poca luz, no generan tanto ruido pero aún así como son bastante lisos estamos prácticamente obligados a pasar por edición Pero y si te digo que existe un perfil que te permite aprovechar lo mejor del S-Log aprovechar su rango dinámico y que también te permite grabar en condiciones de poca luz sin tener ruido Pues bien, ese perfil existe y es el HLG, Hybrid Log Gamma La única pega de este perfil es que está disponible a partir de la tercera generación de cámaras Sony Alpha Lo tenemos disponible en la Sony Alpha 7 III, en la Sony Alpha 7R III, en la Sony Alpha 6400 y también está disponible en alguna cámara compacta como la RX100 Mark VI y también está en la RX0 El HLG es un modo HDR que está pensado para darle salida directamente a una televisión que sea compatible con este HDR sin tener que corregirle el color y tenemos cuatro perfiles disponibles el HLG, el HLG1, 2 y 3 HLG a secas corresponde con el estándar HDR HGL1 sería el que está más optimizado para generar menos ruido el 3 nos daría el mayor rango dinámico y el 2 sería un punto intermedio los cuatro están muy bien pero yo personalmente me quedo con el HLG3 no he notado que tenga más ruido que los otros perfiles para las condiciones de luz en las que grabo que no son extremas me sirve perfectamente puedes probar los cuatro para ver cuál es el que más te convence pero bajo mi punto de vista el HLG3 funciona muy bien y no he tenido ningún problema estos perfiles HLG si os fijáis son algo lisos pero bastante menos que el S-Log e incluso que los Cine2 y Cine4 corregir el color a estos perfiles es súper sencillo simplemente con ajustar un poco el contraste son perfectamente utilizables incluso sin pasar por edición creo que dan un resultado bastante bueno pero además lo bueno de los perfiles de imagen como os decía al principio del vídeo es que podemos ajustar los parámetros, podemos configurarlos y como os voy a enseñar ahora vamos a cambiarlos a este HLG3 para que ni siquiera tengáis que corregir el color y tengáis ya buenos resultados directamente grabando con vuestra cámara por aquí os estaré poniendo los ajustes que he modificado simplemente tenéis que entrar a los ajustes del perfil de imagen y poner los mismos valores que os estoy poniendo en pantalla fijaros la diferencia entre HLG sin corregirle el color y este que lo hemos modificado literalmente parece que le hayamos corregido el color este perfil se ha convertido en el que más utilizo para grabar vídeo en mi cámara Sony Alpha 7R3 y sin duda si tuviera que recomendaros un perfil todoterreno que se adapte a la mayor parte de las situaciones a las que vayáis a grabar el HLG3 sería mi primera recomendación conseguimos buenísimos resultados en condiciones de buena luz sin apenas prácticamente edición vamos a conseguir un rango dinámico muy similar a utilizar ese log y la ventaja de este perfil HLG es que usa un ISO mínimo de 125 en vez de los 800 del S-Log para exponer además es mucho más sencillo porque no tienes que sobreexponer dos pasos por encima para grabar vídeo en exterior a plena luz del día vas a tener que seguir utilizando filtros de densidad neutra pero aún así como os digo es bastante más fácil que en S-Log 2 o en S-Log 3 este perfil también lo utilizo cuando me voy a grabar a mí mismo me da mucha más confianza que el S-Log si no puedo ver lo que tengo en la pantalla de la cámara en el vídeo que hice de Lisboa es el único perfil que utilicé en la Sony Alpha 7R3 y en situaciones de este tipo en las que no sabes lo que te vas a encontrar que va a cambiar mucho tu exposición sin duda el HLG es con el que más tranquilo estoy y mirad en condiciones de poca luz en condiciones extremas donde tenemos que subir mucho la ISO 10.000 en HLG e ISO 20.000 en S-Log 2 si ampliamos y corregimos el color al S-Log 2 podemos ver como hay mucho más ruido que utilizando el iBrid Log Gamma de hecho este perfil si os acordáis ya lo comparamos con otros perfiles y junto con el Cine 2 era uno de los que mejor se portaban en condiciones de poca luz mejor que el S-Log 2 y que el Cine 4 esto no quita que este perfil HLG sea el único que utilice porque por ejemplo ya hemos dicho que para grabar vídeo en condiciones de buena luz en las que tenemos mucho contraste, zonas muy iluminadas y zonas con sombra el perfil S-Log es el que nos va a permitir aprovechar al máximo el rango dinámico de nuestra cámara y para grabar vídeo en condiciones de poca luz ya hice una guía sobre esto que te recomiendo que veas y yo no me complico, directamente no utilizo ningún perfil de imagen tenemos una imagen limpia, sin ruido es verdad que tenemos menos juego para editar el color pero es que por la noche ya estamos bastante limitados por la escasez de luz si tienes una cámara Sony como la 6300, 6500, la 7.2 y no tienes disponible el perfil iBrid Log Gamma con el Cine 4 podrías sustituirlo por ejemplo la Sony Alpha 6300 es uno de los perfiles que más utilizo necesita un ISO mínimo de 200 y aunque no es tan flexible como el S-Log da bastante juego y se pueden conseguir resultados muy cinemáticos al final de lo que se trata es que adaptemos lo máximo posible nuestro equipo, nuestra cámara, en este caso los perfiles de imagen a nuestro uso a las condiciones en las que lo vayamos a utilizar por eso si te ha gustado este vídeo, si quieres que te traiga más contenido como este súper importante que le des ahí al botón de suscribirte yo soy Tecnomad y nos vemos en el próximo vídeo